Entre tanto, una vendedora ambulante recibe un conmovedor gesto después de perder toda su mercancía. Un video que se ha vuelto viral muestra el momento cuando unos fanáticos que iban al partido amistoso entre Guatemala y Costa Rica, en California, ayudan a la joven comerciante. Miren, según el video, la policía supuestamente le había tirado toda la comida que ella vendía a la basura por estar en el lugar equivocado. Al ver lo sucedido, pues muchos aficionados comenzaron a darle dinero a ella para que no se fuera con las manos vacías. Al Rojo Vivo va a tener luego un reportaje completo. Y yo creo que en estas situaciones la policía tiene que tener más misericordia. Yo, de hecho, he cometido, por ejemplo, un error de tránsito y muchas veces hay un policía que viene, te habla, te dice, oye, cuidado, no lo deberías de haber hecho, pero te deja ir. Entonces, ¿por qué en esta ocasión...? Ah, porque eres mil cabellanos, pero... No, 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 eso le pasa a muchas personas. En este caso, yo creo que los policías pueden ver a esta joven que está tratando de ganarse la vida y decirle, ¿sabes qué? No puedes estar aquí, no tienes el permiso, por favor, retírate, pero tirarle las cosas en el piso, o sea, no tenemos la evidencia todavía, pero eso fue lo que ella dice y pobrecita, me alegro que la gente vino a ayudar. Y otra vez lo traemos a la mesa, yo creo que una vez más es el abuso de poder por el simple hecho de portar un uniforme, y con esto no estoy diciendo que todos los policías sean así, pero yo creo que para tú hacer valer la autoridad, hay maneras de decirlo, le pudiera haber dicho, retírate, no estás en el lugar correcto, pero es eso que tienen muchos agentes de la policía que piensan simplemente porque tienen un uniforme, pueden tratar a un ciudadano de esa manera. Yo creo que debe cambiar inmediatamente. Yo me voy a ir por el otro lado. Lo que yo veo aquí y me gustaría resaltar es que estamos pensando últimamente en que se ha perdido toda la unión, la solidaridad, la falta de empatía y todo eso que hay en el mundo, ¿no? Y con lo que hicieron todas estas personas, como que por lo menos a mí me da un poquito de esperanza de ver que sí, que sí es posible rescatar eso y ver cómo están ayudando a esta joven que, como tú dices, Mirka, pues a lo mejor no estaba siguiendo las reglas del lugar. La policía a lo mejor lo pudo haber hecho de una manera distinta, pero me gusta que la gente se unió. Y los mensajes que yo veía decían, eso es Guatemala, así es nuestra gente, y eso me encantó. Sí, la solidaridad humana es lo que vimos ahí en ese momento. Pero aquí hay tres cosas que me indignan. Una, que es una mujer. Es una mujer que está trabajando, que lo único que está haciendo es ganarse la vida, una inmigrante que vino como tú y como yo al país a trabajar, que es lo que ella está haciendo. Ahora, también me parece muy fuerte el uso de la fuerza a la hora de tirarle la comida, sabiendo que es una mujer, tal vez decirle, mira, este no es el lugar, pero sabemos que en los partidos de fútbol, los que somos futboleros y vamos a los estadios, siempre hay comida afuera, ¿no? Y siempre hay vendedores ambulantes. Entonces, es algo muy natural afuera de los estadios hasta aquí en Estados Unidos. Y sobre todo cuando son partidos de los latinos, en donde cada país pone su comidita por ahí. Entonces, a mí sí me parece que debe haber más apertura, sobre todo cuando estamos viendo a una mujer sola trabajando. Pero qué bueno que le dieron su dinerito. ¿Saben qué? Al rato ganó más que con la venta del día. También me tocó una vez ver a unos agentes policiales arrebatar el carrito de comida de un señor mayor y patearlo con alevosí y ventaja. Eso pasó durante COVID en California, tristemente.